Así describe la beata Ana Catalina Emérica al patriarca Abraham y su misión. Abraham y sus descendientes eran de una raza de hombres de gran estatura. Llevaban vida pastoril. En su juventud le pasó a Abraham algo semejante al niño Moisés. Su nodriza le salvó la vida. Le había sido predicho al jefe de la tribu que tendría un descendiente que sería un niño maravilloso, el cual, con el tiempo, vendría a ser peligroso para él. El jefe tomó medidas de precaución. La madre de Abraham se mantuvo oculta, y el niño nació en la misma gruta donde había visto a Eva ocultar a Zed de la ira de los perseguidores. Abraham fue criado allí secretamente por su nodriza Marah. Él estuvo siempre muy agradecido a esta nodriza y la llevaba consigo en sus viajes sobre un camello. Vi que recibió de Dios en una visión la orden de salir de su país. Dios la mostró otro país, y Abraham, sin decir nada a nadie, dispuso a toda su gente a la mañana siguiente y partió. Más tarde vi a Abraham en Egipto con Sara. Había emigrado por necesidad de sustento, pero también para rescatar un tesoro que, por medio de una pariente de Sara, había sido llevado allí. Esto le había sido revelado y mandado por Dios. El tesoro era un registro de la descendencia de los hijos de Noé, especialmente desde Zed hasta ese tiempo. Me es imposible expresar cuán bondadoso y generoso era. Cuando tenía algo que a otros les agradaba poseer, especialmente animales, lo daba de inmediato. Era adversario de las enemistades, la envidia y la codicia. Reza el rosario meditado con nosotros en nuestro canal Sacrum Cultura.